La FAM Tango Company Un espectáculo que revela los enigmas del tango Intriga Pasión Sensualidad Estilo La FAM Tango Con la dirección coreográfica de Janina Fajar La música del Cuarteto Cuatro Tango Y 15 artistas en escena La FAM Tango Company Fuerza Lo mejor del tango argentino En una producción exclusiva de La FAM Tango Company 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 Gracias por ver el video.